Me diste muchos besos, me robaste el corazón Yo te di cariño sin ponerte condición Yo estaba enamorado de sus ojos, su color Y tu enamorada de este humilde probador Vivimos mucho tiempo prisioneros tu y yo Jugamos como niños a ese juego del amor Por eso hoy que te marchas me destroza el dolor En ti te llevas mi alma y mi pobre corazón En una de mis noches que pensaba yo en tu amor Mirando las estrellas te compuse esta canción Robé de todas ellas algo de su resplandor Y así tu cara hermosa se posó en mi corazón Vivimos mucho tiempo prisioneros tu y yo Jugamos como niños a ese juego del amor Por eso hoy que te marchas me destroza el dolor En ti te llevas mi alma y mi pobre corazón Y así tu cara hermosa se posó en mi corazón Música Una noche muy clarita Ella me daba, el alma me iluminó Y entre más me iluminaba, más me enamoraba yo Luna, luna tú me has dado, lo más bello de tu amor Y aunque no estés a mi lado, te llevo en mi corazón Con la luz que ella me daba, el alma me iluminó Y entre más me iluminaba, más me enamoraba yo Por la luz que ella me daba, amor a mí me pidió Y poco a poco la amaba, aunque se enojara el sol Luna, luna tú me has dado, lo más bello de tu amor Y aunque no estés a mi lado, estás en mi corazón Para contarle la historia, la traigo ya preparada Se trata de un buen amigo, que sale en la madrugada Su negocio lo conoce, siempre vende con helada A un gallo de veras fino, le dedico este corrido Porque se juega la vida, por su gente muy querida El Sonora y Sinaloa, tiene muy buenos amigos Su trabajo no es matar Y moverlo prohibido Él es un hombre cabal, valiente y muy decidido El negocio que maneja, mejor después se lo digo En amor se ha triunfado, tiene de buenas familias Tiene a su hijito adorado, también su esposa querida Tiene a sus padres y hermanos Que por ello da su hijito adorado, también su hijito adorado Que por ello dan su vida En su hijito adorado, también su hijito adorado, también su hijito adorado Es otro apellido Música 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 Voy a matar mi corazón porque no quiero Que se me muera de tristeza o de dolor Voy por mi mundo vagabundo y prisionero Voy arrastrando mi tristeza y mi dolor Hace algún tiempo me encontré con una ingrata Que por su gusto se burló de mi querer Se aproveció de este pobre que la amaba Y yo tan ciego no lo supe comprender Allá hay mujeres que saben querer Pero otras que andan buscando Tan solo el placer Ay, ay, mujeres ¿Qué vamos a hacer? Si hoy me muero de pena Por culpa de esa mujer Hace algún tiempo me encontré con una ingrata Que por su gusto se burló de mi querer Se aprovechó de este pobre cancionero Y yo tan ciego no lo supe comprender Hay, hay mujeres Hay, hay mujeres Hay, hay mujeres Que saben querer Pero otras que andan buscando Pero otras que andan buscando Tan solo el placer Hay, hay mujeres 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 ¿Qué vamos a hacer? Si hoy me muero de pena Por culpa de esa mujer Si hoy me muero de pena Me muero de pena Y yo tan solo la tenga Y yo tan solo la asiento Si hoy me muero de pena Porque este grande Es, asociー, la asiento Y yo tanaje Gracias por ver el video